Y en la actualidad astronómica, hoy vamos a conocer mejor nuestra galaxia, la Vía Láctea, que siempre vemos de perfil en el firmamento, lo que hace más difícil su estudio. Pero si la rotamos, encontramos esta hermosa estructura de una galaxia espiral, en la que se identifican fácilmente esos brazos que van agrupándose en torno al centro. En la Vía Láctea, el Sol y nuestro sistema solar son apenas un puntito, pero algo casi insignificante ante tanta majestuosidad. La misión Gaia de la ESA abarca un campo de estudio realmente vasto y ha producido el catálogo de estrellas más completo hasta la fecha, con mediciones de alta precisión de casi 1.700 millones de estrellas y detalles de nuestra galaxia nunca visto antes. En concreto, el sistema solar está en el brazo de Orión. Vamos a ir acercándonos progresivamente para contarles este curioso descubrimiento de un grupo internacional de astrónomos liderado por el Centro Español de Astrobiología, quienes han descubierto una nueva estructura en los brazos de la Vía Láctea, en una especie de unión entre los brazos de Orión y el de al lado, el de Perseo. Todos esos puntitos son estrellas azules supermasivas. Cada color representa uno de los brazos y, en concreto, esa estructura de estrellas amarillas, bueno, coloreadas para que la identifiquemos en amarillos, no son solo una unión, sino más bien parecen casi una arruguita en la Vía Láctea. Le han denominado Espolón de Cefeo. Una de las cosas que hemos ido viendo a lo largo de esta investigación es que nuestra galaxia, ese conjunto de 400.000 millones de estrellas que orbita un centro en común, no se distribuye como se pensaba, en un plano completamente liso, sino que hay ciertas ondulaciones a lo largo de su extensión. Y esto lo hemos podido hacer gracias a este catálogo de estrellas azules masivas, que es el más completo hasta la fecha. Y gracias al mapa de la galaxia que estamos construyendo, nos estamos dando cuenta de que es mucho más compleja, es mucho más rica, que tiene estructuras muy intrincadas, que entre los brazos espirales que salen del interior hay puentes estelares, y uno de ellos es el Espolón de Cefeo. Conocer la magnitud de nuestra galaxia nos ayudará a relativizar el tamaño de nuestros problemas. Muy buena tarde, amigos de la Meteo. ¡Gracias!